bienvenidos una semana más a la gira documental exóticos pero familiares como ya dije la semana pasada poquito a poco vamos llegando al final de esta gira hoy toca visitar a carlos bolaños en terribilis barcelona todos lo conocéis tiene su propio canal de youtube hace unos vídeos impresionantes de todos esos bichos que tienen allí como mantenerlos como criarlos sin duda un ejemplo de tenencia responsable y de venta responsable vamos allá tenemos el verdadero giratorio y yo creo que esto va a ser una de las cosas más difíciles de colocar pero bueno a eso hay suerte ya hemos llegado bueno ya hemos llegado hicimos la entrevista pero antes os he encontrado una cosa que traes ahí un bazooka o que es esto bueno os explico estamos haciendo el juego del huevo hemos pasado por la gama hemos pasado por por canaqui de canaqui y securiatri y empezamos con un huevo y la cosa es con este objeto le tienes que dar otro que sea del mismo valor o superior fijaros de un huevo pasando por estas tres o cuatro tiendas esto fue en ferroavio un bebedero giratorio de acción inoxidable para exteriores interiores o sea es brutal y y esa es la coña ya hemos subido el nivel estos ya son 50-52 euros pvp entonces bueno si queréis entrar en el juego es una seta que tengáis del mismo valor o superior y esto pues bueno ya un sorteo luego al final de a ver podíamos pillarle ya por fin con el gran charlie un placer estar aquí tío siempre el placer es maquina nuestro cada vez que veo me acuerdo de la manifestación ¡Ole vosotros! ¡Ole vosotros! ¡Ole vosotros! ¡Ole! 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 ¿Qué hacéis vuestras experiencias aquí? ¿Qué es lo que hacéis? Bueno Terribilis es una familia tío esto lo contaba Javieti no sé me parece que te lo estaba diciendo a ti antes y dice no es que hay tiempo pero es que Terribilis es una familia porque Terribilis no nace como quiero montarme un negocio no? no nace así Josep que ahora no puede que está atendiendo a la gente la tocaba a él Josep tenía un trabajo de la leche o sea Josep se ganaba la vida súper bien pero era un friki de las ranas y el problema es que aquí no venían ranas no habían ranas no habían dendrobates y él pues comenzó a ir a ferias y tal y claro empezó a hacer la afición eh ¿qué pasaba? que claro él tenía sus ranitas ahí en sus terrarios y la gente decía pero tío yo quiero esto ¿no? y Josep pues cogía y decía bueno va pues te traeré iba trayendo tal ahí conoció a Jordi también que era el fundador también de Terribilis y que ya no está pero empezaron a traer ranitas para sus amigos ¿sabes? para sus amigos y ahí comenzó todo ¿no? porque claro al final decían tío si es que todo el mundo me encarga ranas ¿no? y vamos a montar algo ¿no? vamos a montar algo con su... cada uno con su trabajo y tal y... y ahí salió Terribilis ¿no? salió Terribilis de ahí y cuando ya vieron que dijeron hostia tío oye a ti te gusta tu trabajo pues hombre pues me molaría más trabajar de esto al final se... metieron con Terribilis ¿vale? se pillaron el local y yo lo conozco a Josep desde los 14 años tengo 37 no vale esta y... y me dijeron oye necesito a un... necesito a un ranero que tenga ganas de trabajar y tal y bueno yo empecé aquí con ellos tío empezamos aquí desde cero a picar piedra a picar piedra a... a enseñar lo que era... el ser ranero tío el ser ranero entonces se formó ahí una comunidad super guapa de gente que le molaba la rana que... ahí no habían... ahí había solo un... un foro que era reptilista y luego salió fauna exótica ahí hemos bebido todos todos los bicheros de... 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 de hace tiempo o sea que lleváis tiempo ¿cuánto tiempo lleváis? la tienda abierta lleva 20 años ¡qué barbaridad tío! lleva 20 años abierta tío y... lo que es terrible lleva más y Josep lleva más y es que... o sea... llevamos un montón somos los que más... expoterrarias llevamos o sea nosotros... nosotros comentamos o sea... la... con las primeras expoterrarias ostras que barbaridad tío o sea... o sea... ya de los... vamos de los primeros... hasta ahora los que más he conocido también por cercanía eh... los de Arquito que también son... Arquito, Dan y Javi son unos cracks que son unas máquinas también eh... bueno Zopinto también llevan Zopinto... Zopinto también tiene callo y vosotros... a vosotros os conocí ya desde que empecé en... yo creo que en 2012 no os conocía todavía fue más esta... última... digamos último bloque que ha sido a partir de 2017-2018 y... y... y en las ferias de... a vosotros os conocí en Madrid en una feria de Madrid y luego ya se empezó a ver más en... en Barcelona, claro claro... sí, sí... y... de todo el trabajo que hacéis entiendo que es un trabajo duro eh... es un trabajo 24-7 es así... un día... normal... más o menos... es... bueno... ¿qué es el trabajo en Terribis? pues es... mucha gente... se piensa que... que llegas... te pones ahí con animalitos... te pones a verlo en los tardesitos... ojalá... pero bueno... tú... cuando llegas... pues haces todo lo que puedes, ¿no? das de beber... por suerte tenemos... eh... tenemos a nuestros compadres que nos ayudan... que nos echan la mano en la tienda y tal... pero mi trabajo es... eh... enseñar a la gente a tener animales responsablemente... o sea... que... que sea el animal que necesita... cómo cuidarlo... cómo... o sea... enseñarle, ¿no? sí... el espacio que requiere... el tiempo que requiere... y muchas veces... reconducir la compra... porque hay gente que... 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 que me viene y me... me quiere pillar un bicho... que... que digo... tío... hostia... con este cuidado... sí, sí... bueno... esto es muy común en todas las tiendas tradicionales... es esa parte de asesoría... que además hacéis un... primer filtro... para evitar precisamente... el tipo de compra compulsiva... que puedas tener... yo no sé... por ejemplo... aquí no... o sea... aquí hacéis un filtro... frenáis... y vais orientando... oye... pues por el tiempo... el espacio que tienes... y el dinero que... que cuesta mantenerlo... tu opción mejor... es esto... es más fácil... o... bueno... ya le conoces... ya sabes que es un tío que manejar en los bichos... pues oye... a ese es un problema... el que tú quieras... claro... pero bueno... y... de todo el día... ¿cuál es tu parte favorita? de trabajo... cuando cierro... bueno... espera... espera... que hay otra cosa... eh... los acuarios... lo que es la... la limpieza... la higiene... o sea... es que es un huevo de furro... eso... es lo... es lo más... es lo más complicado... porque al final... el volumen de trabajo que tenemos ahora en Terribilis... es mucho... por suerte... es mucho... y... y... hay veces pues que tenemos que priorizar... el que coma el animal... que beba... que esté bien... a limpiarle los cristales... hay tiendas que no... hay tiendas que priorizan la limpieza... el cristal y tal... nosotros... nosotros no... primero la alimentación... pero sí que es verdad... bueno... yo por lo menos por lo que he visto en la tienda... que mantenéis una higiene... y mantenéis un... tal bastante... bueno... lo que pasa que nuestra tienda es... es... está en... ya la has visto... estamos al lado del mar... sí... además eso... que tenéis problemas con la comida... a veces con... aguas y humedades... sí... son... es un bloque muy antiguo... eh... se... nos sale agua muchas veces... es... bueno... todo el que tiene... todo el que viene a Terrible ya conoce... ya conoce la... esto es una batalla diaria... sí... pero... y... con todos estos años tío... alguna... alguna... una anécdota divertida... o algún este... o sabe lo que pasa? es que es cada día tío... aquí cada día... mira... hablando del tema este... de... de las aguas y tal... siempre decía... Josep... un día... me caerá mierda en la cabeza... pues el otro día pasó... jajaja... en serio... el otro día pasó... estaban... desatascando las cañerías tío... y... y no sé por dónde... salió un chorro... pero... pero de aguas pecal... y le cayó en el hombro a Josep... ostras... a mí me parece genial... porque todas esas cosas... cuando le pasan a Josep... me... me... es como que... lo encaja desde... lo encaja muy bien... sabes... es como que... sacándose los tratos de vecino... ostras... ostras... el hombro... pero no... es muy buenas tío... de hecho es que... nosotros hemos ido a ferias... con un mapa... hemos ido a ferias con un mapa... y quedar ahí con unos amigos... quedar con... o sea... quedar allí... en Bochum... y nosotros nos fuimos a Bocum... y... por una letra... por una letra... por una letra... claro... no se lo pones en el GPS... con un mapa... y claro... oye... ¿dónde estáis? estamos en la estación... pues nos vemos... nosotros estamos en la estación... a ver... levantad la mano... yo no veo nada... nosotros haciendo así... encima del coche... hasta que al final tío... miramos... y tío... nos hemos equivocado... y no sé si eran 200 kilómetros... ostras... super tarde... bueno... de encontrarte... de estar hablando con un cliente... y... y ver cómo hace algo... pap... eso tío... ojo... y mirar arriba... hay un calistratus así... de grande... pero que no es nuestro... y encima los vuestros... claro... porque viene la gente... y a lo mejor... lo coge... lo suelta allí en las plantas... y... y... y ya está... sí... que veo que pasa mucho... que viene a la tienda... oye... este bicho está flaquito... que esto pasa en las tiendas también... yo creo que pasa en todas... es que nos viene gente... que a lo mejor... se le pone malito el bicho... y nos lo coge y nos lo trae... claro... bueno... es que... eso es importante también... una de las cosas que hacéis en las tiendas tradicionales... es que también sois centro de cogida de animales... y lo tenéis que sacar adelante... os ocupáis vosotros... claro... y eso no os lo paga nadie... o sea... no, 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 no... y claro... con nuestros veterinarios... con los que trabajamos y tal... pero es que... a veces esos animales... pues lo ve la gente y dice... tío... oye... esto es como en el zoo... esa... esa gran mentira que hay... es que he visto en el zoo de Barcelona... ¿no? he visto el león... y eso da pena... da lástima... ese león está hecho polvo... pero es que no sabes... hermano... que un león... en libertad dura... 10 años... 15 años... pero es que hay... está ese tema de... no es que los tienen mal... es que mira que flaco están... es que estás viendo un abuelo tío... estás viendo un abuelo... y ojo... que hay mucha incultura... y mucho desconocimiento en esto... y al final... pero vamos... la gente... la gente no para de soltarnos... esto es lo que nos ha traído esta maldita ley... ¿vale? que nos tenemos que cargar... y... y bueno... a vosotros os afecta... como tienda... una... una barbaridad... o sea... es que es... es que es alucinante... eh... incluso... beneficios... que se sacan... eh... a través de... de las tiendas... el comercio... la cría... como por ejemplo... beneficio medioambiental... te he preguntado solo por eso... o sea... hay muchos animales... que gracias a nosotros... eh... están salvados de la estación global... y porque hay un comercio regulado... y hay un comercio controlado... cuéntame un poco... la... la parte vuestra... de ese comercio regulado... sobre todo... aquellos animales... alegales... que no tengan documentación... o sea... que... que se debía hacer... que es justo lo contrario... a lo que se está haciendo ahora... mira... partimos de la base... de que... un alendrobates... al ser CITES 2... te debería ir microchipada... como vas a... como vas a microchipar... una rana... que es así... y luego los patrones... que vale... que puede ser un patrón... pero eso... cambia... claro... es que con el tiempo... con el tiempo... sale un patrón... todas... una... una uratus... la típica ranita... uratus... esta de Costa Rica... pues una peña blanca... cuando nace... casi negra... y hasta el año... año y pico... no coge el color blanco... entonces... eh... estáis... están fomentando... están fomentando... la ilegalidad... y la alegalidad... ahí tenemos a nuestro... a nuestro compadre... a nuestro amiguete... del Sotireptile... ¿no? que tío... que tiene... los bichos... eh... es que ha tenido que tirar los huevos... de... de... es que no... es que no puede reproducirlos... porque no se los van a legalizar... o sea... prefieren... que estén muertos... o sea... prefieren que estén muertos esos animales... o que no nazcan... a que nazcan... de animales completamente legales... es que... vamos... es que lo veo... es de locos... o sea... fijaros... para... para la conservación... eh... eh... lo que es eso... la supervivencia a lo mejor de esa especie... de la extinción global... y sobre todo las que están amenazadas... son precisamente las que más que hay que criar... y las que más hay que meter en un comercio... controlado por supuesto... regulado... pero son las que tienen que tener más movimiento... van al revés... pero tú fíjate... tú fíjate... que... que en una isla... como puede ser... mira... cuando entró una erupción... el volcán este... en... en La Palma... tío... hay unos lagartos que solo existen ahí... y no se pueden comercializar... si esos lagartos se pueden comercializar... si la gente lo tiene en sus casas y los cría... pues claro... comercializar ya se piensa que aquí la gente va así... forrándose... no... 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 es que... esto es... es un continuo derroche de dinero... pero si esos animales... los tiene la gente... hay un reducto de esa genética... que siempre pueden volver al sitio... gracias a... claro... claro... que luego hablan de enfermedades y tal... sí... y ya te digo... desde el comercio... las tiendas tradicionales... eh... todos esos temas... y todos esos proyectos de introducción... conservación... o incluso... base genética... banco genético... por decirlo de alguna manera... o sea... son cosas que estáis vosotros... súper dispuestos siempre... 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 nosotros trabajamos... siempre... lo que nos digan... es que... a nosotros ahora mismo nos dicen... que no va a pasar... pero si a nosotros nos dicen... oye tío... mira... que... que hay... que la población... que hay muchas poblaciones... que ya no existen... existe la especie... pero no existe esa población... porque... dendrobates... eh... hay muchos... muchos patrones de color... hay muchos que ya no existen... porque ha venido una excavadora... y se ha llevado... se ha quebrado por delante... y ya no existe... o sea... una de las principales causas... es la desforestación... la desforestación... que estén amenazadas a estas especies... los campos de cultivo... es que la gente que se... que dice que... no... es que yo soy vegano... porque tal... ya... pero es que donde te piensas... que plantan las lechugas... hermano... donde te piensas... que las plantan... claro... y son los mismos además... que quieren prohibir... en su mayoría... el que... el que se pueda hacer esto... exacto... o sea... porque lo miran desde otro punto de vista... yo lo entiendo... porque... tal y como lo explican ellos... es que parece que seamos... eh... 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 jugadores... que va tío... si lo que nos gusta tío... es... de dos... hacer diez... y criarlos... y tenerlos... a mi lo que me mola tío... cuando pillas un bicho que no conoces... lo... pam pam... y al final te crías... y te crees... es la guinda del pastel... y esas crías... las tiras adelante... eso es lo que todo el mundo dice... al final... la parte más bonita del trabajo... eh... que hacéis es... cuando... os nacen puestas... y sobre todo... con los que estás empezando a trabajar... claro... eh... pero claro... pasa una cosa... la gente se piensa que son hamsters... esto... te juntas dos... como perros... se enganchan... y... ostia... no no tío... esto es... los parámetros que tienes que aplicar... sobre todo el bienestar animal... eh... eh... son muy elevados... es que como... no lo hagas perfecto... no lo crías... yo los albarios estuve siete años... siete años... guau... para conseguirlo tío... siete años... hice de todo tío... hice de todo... eso es investigación también... o sea... mucha investigación... eh... son avances... gracias a... a... a estas cosas que hacéis... avances en la... que al final... tú vas documentando... y... y vas aportando a la sociedad... con lo cual... ahí tenemos un beneficio también... medioambiental y cultural... muy fuerte... tanto para unas cosas... como para otras... biólogos... porque una cosa es ver el animal... en su estado natural... y otra es... hacerle tú el... el... hacerle tú eso... porque hay cosas que pasas por alto... la alimentación... o sea... todo eso lo pasas por alto... es... para... todo... nosotros... tenemos mucho... muy buen rollo con veterinarios... y vienen aquí... damos muestras... con los de esos anfibios... con Bárbara... o sea... eh... siempre que nos vienen... pasamos el bastoncito... se le enviamos las muestras... y ellos ahí van mirando... y... nosotros... desde nuestro... desde nuestro... conocimiento... conocimiento... también... educamos a la gente... oye... que se te muere un bicho... no lo entierres... no hagas el... y si lo entierras... pásalo por lejía... para quitarle los patógenos... oye... no cojáis bichos... y los soltáis de una charca a otra... claro... pero bueno... es que podíamos hablar mucho... de culpas que nos han metido... divulgación... medioambiental también... si es que... bueno... y eso... todas las tiendas... de culpas que nos hayan metido... que no soy responsable de los otros... todos... claro... pero si es que... hablan de la agitiridomicosis... es que no... es que... todo ha venido... no por las tiendas... claro... han venido porque ellos... eh... para las pruebas de embarazo... la Chenocul, la Evis... eh... el cangrejo americano... también que hemos sido nosotros... hemos metido también... porque... claro... nosotros en Terribilis... no tenemos ni tortugas de esta... la típica Traquemis... tortugas de Florida... eso nosotros no lo vendemos... tampoco vendemos iguanas... lo tenemos como... igual que ratones vivos... tampoco vendemos... oye... que me parece bien que lo haga la gente... pero nosotros evitamos siempre la compra... la compra compulsiva... a mí cuando me viene... eh... oye... que es una tortuguita... y digo... no... nosotros esto no lo vendemos... vendemos otro tipo de tortugas... pero te tienes que gastar 150 dólares... entonces ya no se lo compra en el crío... para que lo mangonee... y lo reviente... y le digo... es que si lo compras... hay tiendas que lo venden... pero si lo compras... que sepas... que vas a... que vas a tener que estar cambiando agua... cada día... porque comen y cagan ahí... y te vas a hartar de ella... y la vas a acabar... o tirando a un río... o llevándolo a un centro de estos... que te van a decir... sí, dámela... y van a cobrar una subvención por matarlo... tal cual... tal cual... porque para ellos es un negocio... es un chiringue... al final es... que te tiene que gustar... punto... no tiene más... claro... bueno... nos vemos desde Fauna... ya conoces Fauna claro... Fauna tío... los defensores tío... y... con Soeva... con Aviones... empezamos ahí... nos hemos contado... un grupo de... de asociaciones bastante... bajas... y ya estamos pues... para... cambiar un poco esta situación... y que haya otra alternativa... de información... sobre todo como fuente de información... al animalismo radical... que ha sido... hasta ahora lo único que ha habido... claro... es que solo hemos tenido... solo hemos tenido... la gente que habla... desde su punto de vista... sin estar dentro... sin saber... pues ya para terminar... si te parece... darnos un par de palabrejas... para Fauna... ¿un palabrejas? para Fauna... ¿cuál es mi cámara? las dos... las dos son para ti... esta es más primer plano... esta es más primer plano... y esa... esa es más segundo plano... la que tú quieras... yo creo que esta es mejor... oye... Fauna... tenemos que apoyar... porque... estamos ciegos y no... estamos ciegos y sordos y mudos... sabes... al final... hay que... hay... se ha juntado ahí... un grupo de personas... que lo están dando todo... ya que... las tiendas... podemos hacer lo que podemos hacer... hay gente que nos están apoyando... y están... luchando por nosotros... por todos los bicheros... así que... fauna... a tope... y poco más... pues nada... vamos a ir a... a bichoando... eso es que ya... es coger un bicho... un animal de lo que... del que tú... que puedas coger y enseñar... y... y... y ese formato... lo que hacemos es explicar... dónde o cómo podemos ver... que este animal... está bien cuidado... que es sano... es fuerte... qué animal vamos a coger... para... no que quieras... esto está lleno de bichos... tío... pues vamos a buscar uno... pues nada... vamos para allá... mira... toma... sistema de lluvia de dos boquillas... con una T... ostras... sistema de lluvia... para... un terrario... para lo que quieras... un terrario está para... para él mismo... con el calor que hace... te lo pones... sí... es una bomba... esto tiene pinta de ser... caro de... esto está valorado en 79 euros... o sea que el siguiente... se tendrán que poner las pilas... el siguiente... eh... el siguiente no sea rata... eh... y que no dé cola de segunda mano... correcto... así que nada... pues nada... el siguiente no... no sé... miraremos... miraremos de... a ver... a ver quién es el siguiente... te quedan tiendas por ver... queda... queda zopito... queda... queda... bueno... para quito... que ponga el... ese amarillito que tiene... claro... ese albinito que tiene... el caso es que tiene que ser... material... material... que no sea perecedero... claro... y también hay una cosa... eh... el arquito... y... zoopinto por ejemplo... especialmente ellos dos... eh... han sido uno de los grandes impulsores... de esta gira documental... eh... yo... para mí ellos son comodín... o sea... que lo mismo ni lo hago con ellos... pero hay muchas otras tiendas que sí... pero igual que vosotros... pero bueno... a los... es que nosotros estamos un poquito lejos... ¿no? en Barcelona... eh... sí... pues nada... intercambio... esto para ti... y esto para nosotros... y ahora pondremos... el bebedero para que Josep se suba... y beba... y a gusto... pues nada... bueno aquí en Terry Viris... qué decir... lo primero... volve vosotros... qué grande es Charlie... maravilloso... una entrevista muy dinámica... y... y fijaros... yo aquí destaco... eh... eh... lo que ocurre con todas las tiendas... ¿no? eh... esa preocupación... por que los animales se acaben bien... eh... esos proyectos que además... muchas tiendas están... eh... proyectos de conservación... eh... favoreciendo datos... a científicos... a... a... a gente que trabaja... más digamos... de... 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 de campo... enseñando y divulgando... o sea... de Terry Viris puedo deciros que... que... son auténticos divulgadores... ellos... y prácticamente todas las tiendas... eh... como veis también... eh... 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 deciros de Terry Viris que... que también hacen ese filtro... que es muy común en todas las tiendas... decir... no, no, no... esto... esto no es para ti... si quieres iniciarte... empieza por este otro animal... eh... y le hace un seguimiento... a ver si está... haciendo bien los cuidados y tal... o sea... es un trabajo de asesoría... mmm... bastante potente... fijaros... 20 años... más de 20 años funcionando así... y gracias a que hacen bien las cosas... y gracias a que... a que dan esa continuidad... y seguimiento de... de los animales que tienen... han convertido Terry Viris en un club social... eh... de naturaleza... y eso es una cosa... que lo estoy viendo... en prácticamente... todas las tiendas... un punto... de encuentro... donde la gente se reúne... que hay información... hay veces que... van allí... y ni compran... simplemente... oye mira... pues tengo esto... tal... no sé qué... o sea... se montan unos debates... bestiales... y... y esto... lo tenemos que proteger... eh... hay que... y hay que defender esto... tan... eh... cuesta sacarlo adelante... así que nada... enhorabuena a los de Terry Viris... eh... esto... no ha acabado... vamos a seguir en la lucha... y... y recordar... las firmas... seguimos con... la recogida de firmas... muy importante... y aparte de ello... eh... muy importante también... no parar la gira... hemos conseguido... con suerte... gracias a una de... de... de las tiendas... y otras aportaciones... eh... poder hacer Barcelona... eh... nos quedaría... Alicante... Cantabria... eh... Rioja... Bilbao... eh... eh... Burgos... y... tendría que volver a hacer Extremadura... pero bueno... Extremadura lo haría... en el mismo día... y tendría que volver... a ver... me gustaría ir a Albacete... que también lo haría en el día... o sea... que tampoco requeriría... tanta inversión... pero nos hace falta... hay que documentar toda España... y no vale... documentarla a mitad... lo necesitamos... así que... subiros... a la caravana... exóticos... pero familiar... no... 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 no...